Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, hoy día 24, día de noche buena, de un día de estar con la familia, pues voy a comenzar a hacerme un maquillaje para un almuerzo en familia. Si os interesa el vídeo, quedad y lo veis. Venga, venirse, que invito. Venirse, 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 venirse. Voy a comenzar por recogerme el pelo, ¿vale? Me voy a echar un primer en la carita para que me dure el maquillaje más tiempo. En esta ocasión, este de Catrice, que me deja la carita muy bien, muy bien, todos los poritos cerrados y me aguanta muy, muy bien todo el maquillaje. Un primer para los ojos, ¿vale? Voy a utilizar este, que tengo que a día de terminarlo, ¿vale? De Too Faced, una pequeña cantidad. Y lo aplicamos en los dos ojos. Vale. Va a ser un maquillaje de acuerdo a mi personalidad, ¿vale? A mi personalidad, exacto. Bueno, voy a comenzar primero con los ojitos. Voy a poner esta sombrita mate y sombra... Si, acabo mate y de este color, muy... color piel, ¿vale? Para todo el párpado. Voy a comenzar a aplicarme esta sombrita. ¡Vad... ¡Vad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me lo llevo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!